Vamos a las acciones de este compromiso, el Clásico Nacional número 242, una pelota que quedaba para Roberto Domínguez, anticipan al jugador de medio campo de FAS, Joaquín Vergés sobre sector central, asistencia para Kevin Reyes, y sobre el minuto 3 estaba definiendo de esta manera el 1 por 0 para el cuadro negro-naranja, que hasta ese momento tenía posición de balón, tenía llegada, pero después del gol, la efectividad, le pasó factura al cuadro emplumado. Así la celebración por parte de Kevin Reyes y compañía, y la afición de Águila. Pero la reacción sobre el cierre de los primeros 45 minutos, ya estaba Castro en el terreno de juego, ingresa sobre medio campo, servicio en corto, el disparo con potencia de Dustin Coreas, que nadie lo llegó a marcar, tuvo el tiempo y el espacio necesario para mandar ese disparo, un golazo por parte de Dustin Coreas sobre minuto 41, y era el 1 a 1 para los Tigríos, observemos desde otro ángulo con potencia, no lo pudo evitar el guardameta Benji Villalobos, jugada por izquierda, ahí recupera Marlon Trejo, mira, está la posición de balón, retrocede, pelota suelta, Dustin Coreas que la cubre, observa el movimiento de su compañero, estaba Alberto Enríquez, gana línea de fondo, dejen el camino la cobertura del defensor de Águila, centro retrasado, pelota en el área, tardó demasiado Benji en salir, y la definición por parte de Víctor García apenas sobre minuto 43, minuto y medio después llegó el segundo tanto para FAS, que lo celebraba con euforia ante su afición, aquí tenemos esta que para mí no existió el penal, Diego Gálvez también lo comparte, si aquí hubo algún contacto, siguió la acción, Fernando Castillo, para mí no hubo penal, para el árbitro sí, estamos hablando sobre minuto 77, y Dustin Coreas define de esta manera lo que significaba el 3 por 1, bueno, aquí estaba repitiendo la acción, me parece que porque ingresaban algunos jugadores al área, llegaría en segunda instancia Dustin Coreas, y lo define siempre sobre el costado, sobre el poste derecho de la portería que defendía Benji Bialobos, estaba sobre minuto 77, el 3 goles por 1, hasta el momento ahí FAS era superior en posición de balón, pero más adelante, un saque de esquina, y lo que decía Chihuila, los mete en la serie, este gol de cabeza, sobre el poste izquierdo de Nico Pacheco, que se queda petrificado, ya estamos llegando sobre minuto 81, le faltaban 9 al partido, una falta de Roberto Domínguez, la tarjeta amarilla, y las acciones de Nico Conquejada y Diego Galdámez-Coca, afortunadamente no pasó a más las circunstancias, y con este resultado 3 por 2 decíamos, posición de balón para FAS 54%, tiene 46, tiros a puertas 5 y 5, tiros fuera 6 y 5, tiros de esquina 6 para FAS 5 para Águila, fuera de juego 3 del cuadro negro-naranja, faltas un total de 38, 21 para FAS, 17 para Águila, y tarjetas amarillas 4 y 4, así las estadísticas que arroja el clásico número 204.